Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver el seto artificial, ¿ok? Todo esto que estáis viendo es seto artificial, ¿ok? Es plástico, es plástico, es un material sintético, ¿de acuerdo? ¿Veis? Como podéis ver, aquí lo tenemos atado con un alambre noférrico para que más acerado o tirando para un acerado inoxidable para que no se nos oxide, ¿vale? Más estañado y más acerado para que no se nos oxide, ¿de acuerdo? Pues lo hemos ido ligando, como veis aquí, aquí hay otras ligadas, ¿ok? Esto lo podéis hacer pues por el lado que no se vea, ¿vale? Y como veis, pues se han hecho varias, ¿de acuerdo? En varias alturas de ligadas de estas, aquí tenemos también otra, aquí otra, lo vamos, ahí tenemos otra, ¿vale? Lo vamos ligando y pues nos queda bien sujeto, bien fijado, ¿ok? En la descripción del vídeo os voy a juntar un enlace donde podéis comprar este tipo de seto artificial, ¿de acuerdo? Aquí veis como lo tenemos aquí atado y bien atado, ¿vale? Para que no se nos mueva con el viento y otras inclemencias meteorológicas, ¿de acuerdo? El viento pues nos transpira entre lo que serían pues las ramas de este seto sintético, nos lo atraviesa Pero es mejor pues hacer varias ligadas, como habéis visto, para asegurar que ni el viento Ni otro tipo de cosas como podría ser el granizo o algún tipo de lluvia torrencial con viento Pues nos lo tire o nos lo deforme, ¿de acuerdo? Este lleva ya años puesto Y de momento no ha sufrido ninguna clase de desperfecto, ¿vale? Este es un... está hecho de un alambre trenado flexible ¿Veis? Que es flexible y si se nos tuerce un poco en algún sitio Enseguida lo podremos volver a poner recto Lo podemos enderezar sin ningún problema En la descripción del vídeo os adjuntaré un enlace donde podéis comprar este tipo de seto sintético ¿De acuerdo? Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y que le deis al like, compartir y suscribiros al canal Gracias amigos por ver el vídeo Si os ha gustado darle al like, suscribiros y no olvidéis en compartir Y recordad que en la descripción del vídeo tenéis un enlace donde podéis comprar este tipo de setos ¿Ok? En varias medidas, en varios tipos de hoja Varios colores, más claro, más oscuro, más largo, más ancho ¿De acuerdo? Hasta el próximo vídeo, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!